Música Parece que no les ponen ganas a las clases, ¿sabes? Que están a la fuerza y entonces pues como que te acaba de gustar la asignatura, ¿no? Hay profesores que son buenas personas que te ayudan y si no entiendes algo te lo explican varias veces. Y otros profesores que te mandan a la mierda. A veces son muy exagerados y vienen con todos los nervios de casa y nos juzgan mal a nosotros. Están muy nerviosos. Por ejemplo, entran en clase y al primero que haga la mínima se lo descargan todo en él. Pues ya los han oído, son alumnos de un instituto gallego, hablan de sus profesores. Profesores que hoy están en el punto de mira, el filósofo José Antonio Marina, que prepara el libro blanco del docente, ha propuesto que los buenos profesores cobren más que los malos. El progreso educativo del niño. El segundo, cómo el profesor da clase con observación directa en el aula. El tercero, cómo se relaciona con el entorno familiar y social del niño. Y el cuarto, cómo colabora a la calidad del centro. Pablo Carbaño, muy buenas noches. Buenas noches. Ningún profesor ha conseguido que se ponga de acuerdo a la izquierda gallega para confluir juntos a las elecciones generales. Sí, naufragas de candidatura común de la izquierda y de los nacionalistas gallegos. Habrá al menos dos candidaturas, así que ya no podemos hablar efectivamente de unidad. Y además fracasa en medio de los reproches mutuos entre los que estaban llamados a entenderse. Los efeitos demostran que realmente trabajó con generosidade, con responsabilidade, con sentido do país para intentar que prosperase esta candidatura unitaria e que se limitó a poner paus nas rodas. Siguen a demostrar que non están pola unidade popular. Hay forzas que van no camiño da desaparición. Y hoy era el turno para ese pleno extraordinario convocado en la diputación de Orense para tratar esas conversaciones entre su presidente, entre Baltar y una mujer a la que habría ofrecido trabajo a cambio de sexo. Un pleno del que se ha ausentado el Partido Popular. Lo ha justificado en un comunicado en el que acusan a la oposición de pretender hacer política basura y un espectáculo lamentable. Le dedican, entre otros adjetivos, el de rastrera. Democracia Orensana, el Partido Socialista y el BNGA elevan sus críticas. Que nos califiquen de miserable, ruin y rastrera, pantomima política, parece nos absolutamente lamentable. Precisamente son esos señores que hoy se ausentan los que están llevando una actitud miserable, ruin y rastrera. É unha vergonza para todos os Orensans e, dende logo, o Grupo Socialista non vai a respostar ni moitísimo menos a serie de acusacións que fan este panfleto. Patinazo de Pedro Sánchez, del secretario general de los socialistas españoles, en la televisión pública al atribuirle la ley del divorcio a Felipe González. Hoy la ha intentado arreglar de esta forma. Sí, bueno, mire... Que si fue un lausos o desconocimiento de historia política. No, no, se lo digo, mire, si con esto me sirve para reivindicar la figura de un gran político como Fernández Ordóñez, pues encantado. Encantado. Yo tenía nueve años. Creo que además el Partido Socialista, durante los 37 años de democracia, si ha liderado algo ha sido precisamente los avances y el reconocimiento legal de derechos y libertades. Y hoy nos acercaremos también a los vínculos que tuvo Jordi Puyol, el expresidente de la Generalitat Catalana, con Galicia. Vamos a repasar lo que decían las crónicas de sus diferentes pasos institucionales por nuestra tierra. Por ejemplo, para muestra, un botón, la primera, como presidente en 1984. Podíamos leer en la voz cosas como esta. En su último discurso en tierras gallegas, Puyol señaló que los gallegos pueden contemplar el futuro con confianza. Galicia vive un momento de auge cultural, de libertad, de creatividad y de ilusión. Es un país de peso europeo en diferentes sectores de la economía y a nivel estatal ocupa una posición por encima de la media. El portal meteorológico El Tiempo a punto es, ha elegido las cinco mejores ciudades con clima, o los cinco mejores clima de toda España. Bueno, entre ellas está Vigo, que comparte esa situación con dos insulares, Las Palmas y Palma de Mallorca, y dos andaluzas, Huelva y Málaga. ¿Es eso cierto? ¿Están de acuerdo los gallegos con esa apreciación? Hoy hemos salido a la calle en Vigo y en Acoruña para preguntar. Sí, sí, claro. Esto es un microclima ideal de siempre. Cuando llueve mucho tiempo y está oscura, no tanto. Nosotros tenemos aquí un clima tan bueno ya como Canarias. Mejor tiempo hace en Vigo. Yo creo que en el sur está mejor. En Vigo hace mucho mejor tiempo que aquí. Siento decirlo, pero en Vigo. Yo viví dos años en Vigo y hace muchísimo mejor temperatura y muchísimo mejor tiempo en Vigo, sin lugar a dudas. Y enseguida vamos a recibir en nuestra mesa al director del documental Frankenstein 04155, presentado en la Seminzi de Valladolid y, como imaginarán, trata del accidente del albia en Angrois. Enseguida saludamos a Aitor Rey. El accidente ocurrido en Santiago de Compostela no es un accidente de alta velocidad. No se han engañado. Aquí hay un delito de estafa y de publicidad engañosa. Es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. ¿Qué ocurre? Aquí no ha primado a la seguridad. Aquí ha primado, en particular, en la puesta de servicio de este tren, ha primado la prisa por ponerlo en servicio. Esta línea de alta velocidad de E, por así decirlo... Esa línea, así dicho, con palabras sencillas, pues era una chapuza. Y lo hemos hecho no por darle un trato privilegiado a Galicia, no. Aitor Rey, muy bueno oite. ¿Qué tal, boa noite? ¿Buano oite, Nora? Boa. Muchas gracias. Recén llegado da Seminzi de Valladolid, supemos hay días que recibiste una mención especial por este trabajo Frankenstein 04155. Sabemos, casi noticia de última hora, cal foi a razón que tivo xurado para fazer esta mención especial. ¿Por qué se lle deu esta mención o teu documental? Mira, no móvil, si queres, y lo he hecho textualmente, ¿no? Es así o ritmos da televisión, eso tardamos tres segundos escasos. Y textualmente, que acaba de chegar, pues era por indagar con gran rigor en las causas del accidente del tren Albia 04155, el cine documental muestra aquí su capacidad para denunciar la fractura y el distanciamiento entre la sociedad civil y las instituciones. Bueno, pues supongo que era un poco que buscabades también. ¿Obsetivo cumplido con esta reflexión que falla Seminzi, do que aportou o documental? Sí, objetivo cumplido, sobre todo porque está chegando a xente, sobre todo porque ese día en a Seminzi se esgotaron todas as entradas, pues 12 ou 13 horas antes de que fora este pase, y sobre todo porque a xente está recibindo o que ahí se conta, ¿no? A historia que ahí se conta. Unha historia que ahí se conta que desde un primero momento, pues tratou de non ser unha historia de parte, desde un primero momento se convidou a todas as persoas que forman parte deste proceso, desde o ex-ministro de Fomento, José Blanco, a ministra actual, Ana Pastor, os directivos de Renfe, os directivos de Adif, o maquinista, ningún deles quixo participar, pero bueno, están ahí as hemerotecas, están as videotecas, y además está toda a documentación dunha instrucción judicial que ten máis de 20.000 folios. Imos por partes, imos o principio, Aitor. Eu non sei ti, o día 24 de xullo de aquel ano, nos estábamos aquí, neste mesmo plató, acababa de empezar o que iba a ser o último programa de atempada, cando empezamos a recibir noticias do que estaba acontecendo en Santiago. Ti non sei como lembras aquel día, que estabas facendo? Pois eu lembro que estaba na cociña, iba a porme a cear nunha televisión pequeninha, e foi cando empecé a escoitar un pouco todo esto, todo o que pasara, eu vivía en Santiago, non estaba neses momentos ali, senón hubiera chegado. E foi o momento que vin esto, un accidente de alta velocidade e tal, do tren, me parecía raro, porque se supón que, non sei, que hai unhos sistemas, unhos mecanismos que impiden eso, estamos en pleno século XXI e tal. Me pareceu raro, me pareceu unha cousa rara, e lembro que o primero que se me base un pouco a cabeza, fuese a palabra, entre comillas, chapuza. Dende o principio, ti veis esa sensación de que había algo que non encaixaban todo aquelo? Que o tren vai guiado sobre unhos raíles, sabes? O tren é un vehículo ferroviario que vai guiado sobre unhos raíles, polo tanto, a responsabilidade única e exclusivamente non pode recaer no factor humano en pleno século XXI, porque se a mí me din que un tren que vai a 300 km por hora, única e exclusivamente, recaia responsabilidade no factor humano, eu non me montaría e creo que un porcentaje moi elevado da poboación, tampouco. Se supón que hai algo máis, non? Entón, a mí me sonou raro, non? Desde esa primera sensación de extrañeza, como avanzas ata que chegas a meterte no documental, en Frankenstein 04155? Pois como avanceu? En realidad penso que eu non busco as historias, senón que as historias te veñen a buscar a ti, non? E iso creo que olle pasa moi taxéntimo, estes compañeros de profesión, porque eu ia a marcharme, tiña a intención de marcharme a Libia con un payaso galego que iba en Prado, de payasos en rebeldía que vai actuando polas zonas en conflicto, Libia, Palestina, todo esto, non? Que pasa? Que unhos, un par de días antes, unhos días antes, unha semana, creo que foro así, subiu moito a tensión en Libia, polo tanto, había que pospola e ese documental que eu queria facer, pois tiñase que pospor, non? Entón, pasara moito tempo, xa sete, oito meses de que foro o accidente e todo, pero eu estaba por internet e vim un post da plataforma de víctimas donde eles denunciaban unha serie de nelixencias ou errores e mandei, simplemente por as redes sociais, mandei un contacto. Contactastes con eles? Si, pero pensando que non me ia contestar porque supoñía que, bueno, que os medios de comunicación estarían cansados e ir respetando, non iba a mandar unha mensaxe máis, esa era a única, tiña cinco liñas esa mensaxe, se non obtinha resposta, non ia... Unha mensaxe, xa, propondo, que tiras, que estabas disposto a facer algo con todo aquelo. Si, esa mensaxe decía máis menos, porque hubía que denunciaban unha serie de cuestións concretas, entonces eu solicitaba a documentación real de eso que eles denunciaban, porque eles puñan que tiñan a documentación, que tiñan parte de esa documentación, entonces eu solicitaba a documentación, porque claro, evidentemente, unha víctima é parte de ese proceso, por lo tanto non é objetivo, entonces digo, si tens a documentación, eu vais hasta Madrid, mira a documentación e a partir de ahí podemos empezar a falar. E a partir de ahí empezastes a falar, e aquello supoño que non fixo máis que empezar, unha vez que empezas a investigar toda esa documentación, todo o que ten que ver cas víctimas, todo o que te contan as víctimas, os intentos de falar ca outra parte, que vas descubrindo, Aitor? Que vas descubrindo, pois que aquí hai cousas que non cuadran, hai cousas que non encaixan, as víctimas tiñan unha serie de documentos que eran como unha especie de camiños para empezar a explorar, en todo esto tamén eles tiñan algún contacto de algún enxeñeiro, que si que se ofrecera, e aí tamén hai que facer unha criba de todo esto, pero tú pensa que un caso tan mediático como foi este en concreto, pois hai moita xente que chama, moita xente que insiste, moita xente que... entón hai vía unha criba tamén, entón empezamos a mirar por aí, empezar a tirar do fío, eles tiñan un camiño aberto, e a partir de ahí xurdiron novos camiños, se contactou con moita máis xente, hai un equipo, a parte xente que aquí colabora, como xos Carlos Fernández, que ten visto... Aqueles días moito falamos con ele, efectivamente, do que estaba acontecendo. Pois xos Carlos é unha peza básica, a parte de ahí veñen máis contactos, e sobre todo ponen contacto, porque non é o mismo como un enxeñeiro se dirixe a unha víctima, que como se dirixe a unha persoa que ven de fora, neste caso podo ser eu, podo ser ti, é dicir, porque a víctima ten parte en todo esto, hai paixón, quem perdeu a súa nai, o seu pai, etc. Entón, claro, sempre as víctimas desde fora se soe tratar como con inocencia, como se foran seres inocentes porque forman parte de todo ese proceso, e además os enxeñeiros nunca che di, pues isto está mal por esto, por esto, te dan un taco de folio e se te mira ahí. Chega ti as túas conclusión. Claro, mira tú ahí. O traballo de tratar de contactar ca outra parte, digamos, cos dous ministros implicados na construcción deste tren, supoño que tamén intentaste falar con outros técnicos do ministerio, como foi? Foi non, dende sempre, chegastes a falar con algún dos xefes de comunicación, un pouco como foi ese non que atopaxedes pola outra parte, digamos. Pois mira, esto é moi sincero, de conto o caso, por exemplo, de Pepe Blanco, que aí decidimos, intentamos nos, a través da ministra Pastor, e tal, non había maneira, entón, a través da plataforma de víctimas, tampouco, entón, despois tamén incidimos, digo, a plataforma, pois, ponte en contacto con Blanco. E se puxeron, é moi simpático pola súa resposta, as propias víctimas se puxeron en contacto co ministro Blanco para que participara, simplemente que unha entrevista podían dar chatín, sentarse aquí, tú e tiñe preguntas e carretera, entón, o ministro Blanco respostou que non quería participar por respeto ás víctimas, pero casi... As víctimas as que estaban chamando, claro, se me cae o bolígrafo de tozo. Claro, 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 era por eso era simpático, non, decirte, son as víctimas que te están chamando, por respeto a elas, participa, porque o que te están convidando. E finalmente foi imposible, no caso dos políticos. foi imposible completamente. Bueno, aquí Jesús Domínguez, que creo que xa falastes con él e demais, inclusive, os directivos de Renfiadif, Jesús é un personaxe bastante, para mí, desas persoas que te topas na vida, que sabes que non vas a volver a topar, seguramente, o te igual, por a súa bonomía e por ser un vos ser humano, un vos ser humano. Él iba el xo, que a mí, eso, aí me ganou, porque se a mí non me colle o telefono Jesús e me colle a cualquier outra persona, moi probable que eu tampouco fixero documental, me ganou, porque o pobre home iba a ser el xo, que a súa muleta, saía de rehabilitación e se iba aos congresos de Renfiadif, se colaba no congreso de Renfiadif, que a súa muleta, agardaba todo o congreso a que acabaran e esperaba respetuosamente o turno de preguntas e se levantaba e lle preguntaba por unha lista todas as deficiencias de seguridade hasta que votaban, porque despois sempre o viñan a votar. Pero que fixe un máster acelerado, tamén, como consecuencia do que pasou, claro. Sí, pero mira, te conto ese caso e seguro que non lle gusta que o diga, eu penso que Jesús iba nese tren con casou a muller e casou as dúas sobrinhas, e salvaron os días de vacacións aquí, salvaron os catro, os catro a vida. E salvaron os catro, salvaron os catro, entón eu penso que Jesús a esta loita que mantén porque se saiba a verdade e porque se coñeza o que ali sucedou e porque toda esta, e porque esta xente toda morreu, Esa é de debeda. Sí, esa debeda, esa debeda, porque en realidad si tú fas os números por estadística, había dos centos e pico pasas e iros morreron oitentón, a ti te tocaba uno e medio, un e medio ou dos, e non te tocou ningún. Cómo están as víctimas, Aitor? Tique estiveches, suponho que moitas horas falando con eles, non capremura que moitas veces temos os jornalistas que facemos un traballo diario, facer unha entrevista un rato, despues pasar outra cosa, tique estiveches empapado, suponho, nesta historia durante moitas semanas. Cómo están? Que perderon? Ademais, de, bueno, da vida moitos deles, a vida de seres queridos, perderon máis cousas nese accidente, perderon, non sei, confianza nos sistemas, que perderon? Sí, ademais, hai casos tremendos, non? Non te vou a decir o nome, pero xente, por exemplo, que son militares, que lle morreu o seu fillo, e xente que creía no seu sistema, e aparte, empuxaban este sistema, e ahora mismo está indignadísimo, e ahora mismo hai xente que se lle caeu o seu mundo, non? Todo mundo, toda a confianza que teña depositada na justiza, no sistema, neste país, e demais, pois se lle caeu. E é moi triste, porque xente que tú a priori ves, ostra, eu militar, é un señor serio, aparte, se te fixas no tono cando utilizas nunha entrevista con eles e tal, cando se refir a sus superiores, porque a nosos superiores, lembro-me dun en concreto nas entrevistas e tal, nosos superiores, que se refería aos políticos, consideraba superior. A xerarquía incluía os políticos, efectivamente, esa xerarquía incluía isto, e ele tiña un máximo respeto, e ahora mismo, evidentemente, todo ese mundo, que son xente, que son xente, 50 e pico, 60 anos, 65, todo ese mundo durante toda unha vida, polo que loitou, polo que axudou e todo, ve que se desmorona agora mismo. Decías que non pudestes contactar con Pepe Blanco, con esa situación surrealista que acabas de narrar por respecto ás vítimas, de casualidade, Pepe Blanco estaba aquí neste plato cando foi o accidente, como se decía, era en principio o fin de temporada, teñamos previsto facerle unha entrevista como ex-ministro que era, coincidiu, que mentras as cousas iban acontecendo, ele estaba aquí no plato. Imos lembrar algunhas das cousas que dixo aquella noite. En este momento ya se empieza a especular que se hubo unha explosión, que se hubo un descarregamento porque iba a demasiada velocidade, bueno, eu incluso escuchaba a un pasajero, é comprensible que diga estas cousas, pero, dicindo en un vagón, que vas en un vagón e dijo, é que cogió a curva, bueno, ou estás en cabina ou non podes ver como coge a curva, por lo tanto, me parece que en este momento producto de la emoción, del impacto, se dicen muchas cousas e eu creo que lo que hai que é es que tener tranquilidade, serenidade, analizar ben as cousas. É verdade que España tiene un sistema de seguridade que está moi ben, que está moi testado, o peor tren español é o mellor tren dos Estados Unidos de América, que é a primeira potencia do mundo, al menos de momento. O máis fácil en este momento é utilizar o populismo ou a demagogia, sempre pode haber un fallo, pero iso está previsto para que cualquier, e iso que, incluso desde os centros de control, en os casos dos trenes, se poden paralizar os propios trenes que utilizan a red de alta velocidade. É que hai unha tecnologia punta en este sentido, pero se han revisado recientemente os protocolos tanto para accidentes aéreos como para accidentes ferroviarios. Non sei se están actuándose correctamente porque non o sei e, por lo tanto, non podo opinar. Tenho seguridade de que sí, porque está todo moi profesionalizado, pois hai xente que se descontrola lóxicamente. Bueno, foi así prácticamente toda a intervención de José Blanco aquella noite, que decía foi unha noite que fomos construindo a medida que iban pasando as cousas, cando entramos no programa había confirmación de tres mortos, creo, despois, xa unha vez que empezamos a ver as imaxes, chegamos a conclusión de que aquello que pasara tiñan unha envergadura impresionante. Eu non sentí, insisto, que fixeixes esa chamada para tratar de, bueno, corporar o punto de vista do ministro. Que sintes que dos coitas? Bueno, el fala de seguridade, de que o tren máis inseguro de Europa e o máis seguro de Estados Unidos. Que visión tens dos políticos, deste político en concreto? Home, pues, se acaba de ver. El está opinando e non está dando absolutamente ningún dato objetivo. Simplemente está soltando unha serie de banalidades sobre a seguridade e sobre demais, pero non fala de, por exemplo, neste caso non fala de por qué o proxecto original que tiña 12 anos, por qué se modificou oito meses antes. Daí non fala e o mellor Pepe Blanco debería falar de por qué se modificou o proxecto original que incluía e estaba, creo que, palabras de Xose Carlos, ademais, estaba dado os oito kilómetros do sistema de seguridade ERTMS, que é un sistema para xente, que é un sistema de control continuo de velocidade que frena automáticamente o tren se vai a máis velocidade era que ten que pasar nun determinado punto. Curiosamente, ese sistema que estaba proxectado non se montou nos oito últimos kilómetros da línea que une Eurense con Santiago. E por qué non se montou? Porque o 25 de abril de 2011 o ministro Blanco a proposta de Adif modificou o proxecto original de construcción da vía. Que gañamos os galegos con esa modificación do proxecto original da construcción da vía? Pois, creo que nada. No? Creo que nada. Eu creo que nada. Non galamos nada o que ganamos que non ganar sino perder foron 81 vidas que xa non están aquí. Por qué se inaugurou ese tren? O por qué se nos contou que tiña determinadas características que finalmente les mesmo reconhecer unas horas posteriores o accidente que non tiña porque hubo a modificación da mensaxe a opinión pública de que era aquel tren alta velocidad de velocidad de alta bueno, este lío que as palabras que acompañou o AVE había presa porque había eleccións había sempre un contexto político detrás electoral. Hombre, eso, decir, os datos están ahí. Un proxecto que ten 12 anos que se modifica oito meses antes de que vaya a ser inaugurado nunha gran infraestructura non soa moi serio, ademais aquí hai unha cuestión Pepe Blanco creo que recordarben a data o 23 de xuño de 2011 anuncia os medios de comunicación a todos os medios de comunicación que a línea de alta velocidad de Ourense Santiago de Compostela se va a inaugurar o 10 de dezembro de 2011 e a miña pregunta é a pregunta que eu lle faría ele como él sabía que os certificados de seguridade que dicen que esa vía se pode inaugurar e todo iban a estar preparados o 23 de xuño que é cando ele anuncia se os certificados orixinais da Dirección General de Infraestructuras de Adif e de Renfe e do certificador Ineco chegan todos o 9 de dezembro o día anterior a inaugurar o 7 de dezembro tres días antes de inaugurar e o 5 de dezembro cinco días antes de inaugurar nos países desarrollados pois primeiro os enxeñeiros certifican a seguridade e lle dicen o político cabaleiro está todo listo a partir de agora faga o que vostede queira e inaugure cando proceda neste caso pola propia documentación e pola propia videoteca se pode revisar que él anuncia a inauguración de esta vía o 23 de xuño de 2011 cando os certificados que avalan a seguridade de esa vía chegan o día anterior a inauguración da vía en dezembro polo tanto a non ser que el utilice e que o Ministerio de Fomento utilice bolas de cristal para poder inaugurar pois non ten moita e que as cousas que sabes hoxe ti crees que ese accidente iba a pasar tarde ou temprano? si, lle tocou a eles lle tocou a eles pero te podía haber tocado a ti a mí ou a calquera que hollín ese tren moitísimas veces e me pudo haber tocado solo faltaba que o maquinista se despistara ou que recibira unha chamada corporativa unha chamada que tiña que atender que tiña que atender unha chamada que tiña que atender non sendo o maquinista alguén que tampouco me llegar de especial simpatía non polo erro ni non polo despiste porque eso pode pasar a calquera sino porque non quixeron colaborar nin o maquinista nin o sindicato de maquinistas que o sema non quixeron colaborar non documental non, non, absolutamente nin cas víctimas tampouco podes preguntar si falas con co presidente da Plataforma de Víctimas Jesús Domínguez moi boa noite hola, boa noite que tal? buenas noches moitas gracias por atender a esta chamada estamos aquí con Aitor felicitando lo primero por la repercusión que el documental del que sois vosotros protagonistas ha tenido en la Seminci y lo primero que te pido Jesús sé que estuviste en la proyección en Valladolid que sentisteis las víctimas te pregunto a ti como presidente de la Plataforma supongo que un sentimiento compartido por todos si bueno pues un sentimiento tamendo de indignación y de rabia al comprobar que bueno pues que que este accidente se podía haber evitado y que hay muchas más responsabilidades aparte del maquinista incluso responsabilidades que entendemos más graves de gente preparada de gente con formación gente que trabaja en departamentos de seguridad y bueno parece que como ya indicó el juez Alaez en sus primeros autos pues primaron otra serie de cosas que la seguridad primaron pues las prisas los retrasos o las inauguraciones ¿qué os aporta el documental Jesús? ¿en qué os ayuda a las víctimas este trabajo firmado por Aitor? Bueno pues es un trabajo excepcional muy bien documentado y bueno pues al final pues bueno la instrucción yo quiero recordar que son más de 20.000 folios lo que es la instrucción y entonces ahí después de un trabajo enorme que se ha realizado pues bueno pues al final pues bueno la gente al final yo creo que le resulta más fácil y el ejercicio de investigación didáctico que ha hecho Aitor y su equipo pues es fantástico para que la gente lo vea lo que pasa que bueno también lo ves y también es desolador el comprobar que las cosas ven de esa manera Aitor nos estaba contando que durante muchos meses tú te dedicaste todavía con las secuelas del accidente a ir a toda cuanta reunión había de técnicos de Renfe para tratar de averiguar de saber qué había sucedido ¿cómo fueron aquellos primeros meses? ¿te sentiste muy solo Jesús? No bueno yo también estaba acompañado pues de otros miembros de la asociación de Teresa de Laura de Luis de Rogelio lo que pasa que bueno también hay que entender que la gente que ha perdido un familiar pues también resulta mal duro al dolor de perder un familiar cercano pues encima tener que iniciar una lucha incluso ha habido gente que se ha ido dando cuenta luego y gente y víctimas que supongo que al ver el documental pues se quedan sorprendidas de la cantidad de datos y de la cantidad de negligencias que había entonces es bueno pues un poco esa parte pues es dura darse cuenta de que había muchas más más causas que las que intentaron en principio hacer creer a todo el mundo pero vamos que es una cosa muy sentido común o sea nadie se puede imaginar que un tren de alta velocidad que cuesta millones de euros unos sistemas que cuestan millones de euros en el siglo XXI que nos digan que depende de un maquinista pues es una cosa que es un insulto a la inteligencia y al estado de la tecnología yo creo que es un insulto a todos los ciudadanos que sentís con determinadas ausencias las ausencias de los ministros en el documental me refiero pero las ausencias también de me estaba contando Aitor del propio maquinista que llevaba el tren en ese momento pero del sindicato de maquinistas también porque creéis que no han querido no han querido participar en este trabajo que tenía una premisa previa que era dar todos los puntos de vista y que finalmente algunas personas decidieron no acudir a esa llamada claro ese era un empeño de Aitor porque él lo que quería era tener una mirada objetiva que participara todo el mundo y lo intentó y bueno pues hay gente que no ha querido participar como el ministerio de Fomento la ministra Ana Pastor José Blanco y bueno y tampoco pues el maquinista a través de su abogado tampoco ha querido participar pues bueno la verdad es que no lo entendemos y no sé si es que algo tiene que ocultar o no quiere decir porque siempre nosotros ya le pedimos en una carta públicamente que él por dos veces dijo que eso estaba mal señalizado que se lo habían dicho a los de seguridad que iba en vía libre y bueno yo lo que siempre ya lo he dicho antes yo lo que he hecho en cara al maquinista es porque antes ellos y eso saben que está mal porque no lo anunciaban ahora hemos visto unos paros que ha hecho el SEMAD por mejorar las condiciones laborales que nos parece muy bien y muy justo pero no sé que se puede con la vida de las personas me parece que es bastante más grave y no entendemos por qué no ha habido esas protestas y luego pues parece que no no dicen nada de esto el día del estreno del documental en la Seminci bueno pues el fiscal hizo público su escrito de acusación vosotros decís que no fue una casualidad bueno a ver eso no lo podemos certificar lo que pasa que curiosamente ya había rumores en julio de que de que el escrito que el auto del juez ya estaba preparado para octubre nos lo dijo algún periodista y resulta que estaba preparado para octubre y justo sale la semana que se abre el juicio oral la asunta pues una casualidad pues una casualidad contra programación se llama eso no lo sabemos pero es una casualidad y luego justo el día del estreno del documental justo el escrito el fiscal que tenía más tiempo para hacerlo justo también lo saca y habla del dinero pues bueno eso cada uno yo creo que es libre de sacar las conclusiones que quiera pero vamos son ya muchas casualidades las que hemos tenido ¿qué esperáis a partir de ahora las víctimas Jesús? bueno pues sobre todo yo creo que lo que necesitamos es el apoyo de la sociedad y que la gente se entere de realmente de todo lo que pasó y de estas negligencias y de estos intereses que hay detrás y que provocaron al final que se produjera este accidente que es una cadena de errores que empieza muy desde arriba y al final acaba con el error y con la y con el espiste de maquinista pero es muy importante que la sociedad lo conozca que la sociedad nos apoye y que la sociedad pida cuentas a los responsables y a lo mejor pues oye la justicia ya pasó con el metro de Valencia en un principio pues no pasaba nada y luego se reabrió el caso nosotros al fiscal le hemos pedido que investigaran muchas cosas y resulta curioso que hasta los peritos sobre todo los designados por la asunta que tenían que evaluar el material rodante es decir el tren que estaba todo bien es que no saben ni lo que pesa el tren y al fiscal le decimos que mirar el tema de la homologación del tren entonces a mí me da la sensación que ha habido gente que ha investigado bastante más que la propia fiscalía y que esperáis que esto acabe apareciendo supongo que es vuestra esperanza ¿no? Sí, nuestra esperanza es esto que yo invitaría al fiscal y al juez nuevo porque llegó nuevo y con 25.000 folios no sé si habrá dado tiempo para leer solo todo que a lo mejor que visualicen el documental que yo creo que es una gran ayuda Jesús mucha gente perdió la vida decenas de personas perdieron la vida mucha gente perdió a seres queridos yo no sé qué más perdisteis le preguntaba antes a Aitor si perdisteis bueno pues la confianza en el sistema la sensación de que las cosas tienden a funcionar bien que la justicia acompaña a las víctimas ¿qué os dejasteis en Angrois? Bueno pues evidentemente lo más importante es la gente que perdió a sus seres queridos eso es lo más importante pero luego yo creo que es el no dejar descansar a estas personas y a las víctimas bueno yo llevo en el tren y tuve varias secuelas que el hecho de que lo que quieres es la verdad y la justicia sobre todo para que no pueda suceder pues esto es como los niños pequeños y si hacen las cosas mal y no hay ningún tipo de responsabilidad pues volverá a ocurrir entonces que no se sepa la verdad que se señale a los responsables que por lo menos dejen sus cargos y que la gente pueda descansar tranquila porque hay gente que conoce realmente todas estas negligencias y no entiende y no puede descansar porque encima no solo has perdido un ser querido o has acabado mal sino que además no te dejan descansar porque no no hay justicia entonces esto es nos parece pues muy injusto y muy terrible el hecho de que de que no de que no haya responsabilidades ¿te has vuelto a subir a un tren Jesús? No, no he vuelto a subir a un tren de momento Bueno, estoy aquí con Aitor yo no sé si Aitor le quieres decir algo a Jesús estuvisteis hace pocos días juntos Aitor, te voy a confesar Jesús que me acaba de decir que el documental ha permitido encontrarse contigo una persona que rezuma bonomía me acaba de decir Aitor en la conversación que estamos manteniendo os invito a saludaros Aitor tienes a Jesús al otro lado del teléfono No hombre él ya sabe que yo le tengo que yo le tengo mucho cariño porque además él estuvo miles de horas conmigo investigando esto y él era quien quien me recogía quien me recogía el teléfono a las dos de la mañana y a las tres de la mañana y estamos hablando de miles de horas es un año y pico y si Jesús no hubiera no hubiera iniciado esta investigación y si Jesús no no se hubiera puesto con esto pues yo nunca llegaría a esta historia en el punto en el que llegamos Jesús es una pieza base en todo esto y yo creo que descubrí pues a una gran persona de esos pocos seres humanos que te encuentras en la vida ese para mí es Jesús sobre todo su capacidad de esfuerzo y su espíritu de sacrificio y de superación y además lo que percibas tú entre todas las víctimas y todo esto por eso él ahora lo citaba cuando dice que el propio día que se estrena la película el fiscal sale con las indemnizaciones yo sinceramente conociéndolos a muchos que los conozco y tal aquí con dinero no arregla nada porque a Rogelio que perdió a su hijo David da igual el dinero que le des que Rogelio lo que quiere es la verdad y que todo el mundo se entere de la verdad y Luis que perdió a su hija Holguita que era la novia de David el hijo de Rogelio que eran dos azafatos del tren no creo yo que por muchos millones de euros que salgan de las cajas que van a satisfacer a ninguna de estas personas no hay ningún tipo de interés yo no percibí ningún tipo de interés económico lo que quiere esta gente porque la mayoría de ellos ya tienen su vida hecha lo que querían era que su hijo le diera un nieto o que su hija le diera un nieto no quiere un millón de euros ni nada de esto entonces sí que quiero recordar que ese día es Jesús que yo me enteré de que el fiscal había hecho su escrito el mismo día entonces yo cuando lo vi llegar ya lo vi que me digo que pasa hombre no pues acabo de hacer esto es lo que decías tú contra programación y todo esto y tal y hombre será triste que en el día donde ellos se van con una ilusión de que van a ver pues oye pues la verdad o la investigación de todo lo que sucedió ahí que ya entren tensionados no pues no porque va a haber otra fuga de información por otro lado yo supongo Jesús que bueno dentro de la inmensa tragedia que habéis vivido también os ha permitido esto conocer o seres humanos que supongo que habéis sacado cosas interesantes también de esta relación que se está estableciendo entre vosotros bueno claro si al final pues te juntas y conoces a gente excepcional no y yo también quería decir desde aquí un poco pues bueno que también nosotros estábamos dentro lleva en el tema hay gente que ha perdido familiares pero bueno yo creo que también hay que valorar que 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 hay todo y su equipo la productora no pues ellos han hecho una apuesta muy fuerte y muy valiente que que nadie ha sido capaz de hacer ¿no? entonces para nosotros o sea yo yo agradezco todo el mérito que me dice pero bueno nosotros estamos dentro de la historia y bueno nos toca y es más fácil hacer esto no te sale de dentro pero ellos y Aitor y su equipo pues pues también miles de horas un montón de trabajo y muy valientes porque estamos hablando de de muchos intereses que que yo quiero transmitir una cosa porque al final esto se lo hicimos a la ministra ¿no? yo creo que es importante que la gente lo conozca nosotros no tenemos nada en contra ni de de alta velocidad ni de LAVE ni del ministerio de Fomento ni de Renfe ni de ADIF lo que queremos es la verdad y realmente quien hace daño es quien está ocultando quien no entregaba los datos al juez quien no crea una comisión de investigación independiente porque no lo es quien no nos deja tampoco una comisión de investigación en el Parlamento que es algo muy democrático muy transparente entonces a las víctimas que hemos perdido a los seres queridos que nos han dejado con secuelas estamos pidiendo cosas muy democráticas y cuando me preguntabas antes que cómo te sientes pues a veces pisoteado y tratado como alguien incómodo o sea lo que percibimos es que somos alguien incómodo que incomoda a determinadas personas y nosotros lo único que queremos es lo que quiere cualquier víctima que esto está estudiado que es verdad justicia y reparación que es la única forma de cerrar el duelo supongo exactamente a pesar de todo Jesús ¿mantenéis la esperanza? Sí, lo que pasa que el otro día me preguntaban también esto de la fe y de la esperanza lo que pasa es que cuando uno está informado y que usted cree en la justicia bueno pero claro es que el consejo general por el judicial que es el órgano de gobierno lo eligen el PP y el PSOE y a su vez eligen al presidente de la audiencia provincial y el fiscal tiene un jefe que lo elige el gobierno de turno entonces uno puede tener fe y esperanza pero cuando uno se informa pues también dice bueno pues yo puedo tener fe claro que tenemos fe y que el juez y que la fiscalía y que la audiencia de repente diga oye pues es verdad que aquí parece que hay más cosas evidentemente es lo último que se pierde pero parece complicado bueno Jesús pues de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas contado cómo te sientes alabamos mucho el éxito del documental del que sois protagonistas y cuyo objetivo finalmente es el que dices que se sepa la verdad de lo que sucedió allí los gallegos también lo reclamamos porque es algo que nos compete especialmente muchísimas gracias de verdad y muchísima suerte pues gracias a vosotros y mando aquí un abrazo para todos y en especial a Eitor un abrazo muy fuerte Jesús bueno o documental además inicia una peripez interesante ahora falábamos antes de empezar que non é moi habitual que un documental de estas características entre no circuito convencional de cines vais a poder ver nos cines este documental si afortunadamente después de moito trabajo y moito esforzo y de toda repercusión que está tendo pues llegará o día 24 de novembro además a Ferrol después o 3 de dezembro entrarán o Cine Clube de Ourense que como a presentación para o día 10 que vaya a chegar os cines comerciales también de Ourense de Pontevedra de Santiago de Compostela Madrid, Santander Ciudad Real y vamos estamos cerrando moitos máis sitios Madrid, Valencia Barcelona En Cine Europa está des tamén Cine Europa estamos as próximas datas o día 7 es decir este sábado no Círculo de Bellas Artes en Madrid que xa está todo a foro completo después de ahí nos vimos para o Dazaoito Festival Cine Europa en Santiago de Compostela o 23 Festival de Cine Europeo de Segovia 24 chegamos aos cines en Galicia Galicia cubrimos en Teira preparando una entrevista pensaba a ti desde Ourense como a mín Ourense foi un lugar particular neste accidente porque ahí houve xente que baixou e xente que subiu pensaba igual que a ti que tamén é nesa misma poética porque ese peche de Porta o esa abertura de Porta era a última oportunidade de baixar era a última estación antes do accidente sí desgrazadamente ahí subiron paisanas túas e miñas que son 4 mulleres que morreron que Carolina Bea Eva e non me acordo agora de última máis 4 supervivientes é xente que baixou tamén e que se librou do accidente sí é xente que baixou e que librou aí xoga un punto Ourense o destino e aí ademais onde empeza a línea Ourense Santiago ese tramo que triste é que a nos nos vai a tocar tamén este tipo de cuestións e xa Ourense puxe un acidade Oxe vamos seguir falando de Ourense por outras cousas Aitor eu non senti como responsable deste produto que chaportou a ti interesado como estás nas cousas que acontecen na alma humana bueno tivo algo diferente este traballo que sabes oxe que non sabías antes de como funciona este mundo pois me certifica a me sempre me dice ese pensamento negativo ese pensamento negativo e tal o ese tal por moitas cousas digo ah no pero sempre porque sempre lle busco a volta a volta as cousas pero é que este é así pero por que é así porque este o tal e tristemente digo decía un colega que eu certifico claro porque decía Jesús eu quero ter fé pero é complicado claro eu quero ter fé e eu tiña fé ademais picando veis a súa apelio o cuno vas a ver que eu non opino eu como director non opino documental estaba todo basado nos 20 e pica un mil follas de instrucción que se estaban aí e as mirei eu que non son que son un perfil medio sabes calquera si buscara un pouco máis pois tamén podería podería topar por aí é decir tristemente pois te certifica todo pensamento negativo que podes ter tú sobre determinadas cuestións después de esto que? con que andas? andas con algo xa? un mi máe que esto é tamén unha cousa como te leva milleiros de horas e de máis entón agora está para sair nos cines e toda hora temos montado un cipito este con conseguir sair os cines e sobre todo con que a xente vaya a velo porque aquí hai unha cousión clara non nos xogamos todo non somos unha productora pequena non nos arriscamos aquí a todo ou nada por que? bone calareta ese é a productora entón e por que fixemos isto? bueno pois hai xente que a miña depois se marca un piso non faga un documental que a priori é ruinoso non? a priori xa ruinoso pero de quebrar dices tú pois este sería quebrar dunha maneira doce non? cando menos di pois mira hai 81 falecidos que merecen pois non sei cando menos se comía por certo Carolina, Eva, Celtia e Ana eso Celtia me faltaba Celtia as cator rapazas que subiron a ese tren Aitor non era boa de verdad cousas que se faguen ourense para que non se diga que só pasan cousas raras non nosa cidade moitísimas grazas por acompañarnos non era boa en serio non era boa tamén por ese efeito extraordinario que un documental como este con a peli como esta aparezan os cines e que a xente vaya a vela que finalmente é do que se trata Graciñas de verdad pois moitísimas grazas a vos a V Televisión e a ti en particular por darnos voz por darnos voz porque só des dos poucos medios que nos dan voz aquí estaremos para o que precisenes Graciñas Aitor e vamos para hacer unha pausa e vamos para falar de outras cousas desas que como decía Aitor nos indica que complicado ter fé en seguida voltamos